si amos, América Latina representa el principal riesgo. El mundo estará llegando en unas horas a los 5 millones de personas confirmadas por COVID-19. La incidencia comenzó a aumentar a partir de marzo, teniendo como segundo y tercer epicentro los países de Europa y actualmente la región de las Américas. La Organización Mundial de la Salud clasifica la distribución de los casos confirmados en las últimas 24 horas con 1.200.000 nuevos para América, el 49.9% con 599.000 casos, Europa con 27.9%, Mediterráneo Oriental con 11.7%, Asia Sudoriental con 6.6%, África con 2.7% y Pacífico Occidental con 1.3%. Los 20 países con más casos por COVID-19 son Estados Unidos, Rusia, Brasil, Reino Unido, España, Italia, Francia, Alemania, Turquía, Irán, India, Perú, China, Canadá, Arabia Saudita, Bélgica, México, Chile, Pakistán y Países Bajos. Mientras que la tasa de letalidad global es de 6.3%, de enero a la fecha suman 328.100 defunciones, de los cuales 128.650 corresponden a la región de las Américas. Mientras que 1.895.865 personas se han recuperado. La mayoría han sido de los países que han alcanzado su pico más alto de la pandemia COVID-19. Informo Isaura López, Villalobos. La mayoría han sido de los países que han alcanzado su pico más alto de la pandemia COVID-19. La mayoría han sido de los países que han alcanzado su pico más alto de la pandemia COVID-19.